salud para la gente de mi tierra para nosotros es un enorme privilegio saludarlos en donde quiera que se encuentren al mismo tiempo dejarles este pequeño mensaje de salud ya que hoy responderemos algunas preguntas que nuestros amigos y amigas seguidores nos han hecho llegar a través de nuestra página salud para la gente de mi tierra y uno de ellos nos pregunta qué pasa si me salen muchos mezquinos por lo general los mezquinos no causan problemas y en muchas ocasiones desaparecen por sí solos con el paso del tiempo sin embargo si es cierto que hay personas que optan por eliminarlos porque les resultan molestos sobre todo cuando se tienen en las manos además tienen un componente antiestéticos esperamos haberle respondido su pregunta si usted gusta seguir o compartir nuestra página para nosotros será un enorme placer ayudarle a resolver sus dudas o inquietudes que dios me los bendiga no le decimos adiós sino un hasta pronto